... Pues claro, de anista de fiebre, yo soy más alto yo tengo 2 metros 40 2 metros 40, ¿qué sé? 2 metros 40, digo yo Se ve un poco studio La colera estaba 36 En la vida hay amores que nunca Pueden olvidarse En los rables momentos que se dan En todo el corazón Por aquello que un día nos hizo Fueron de alegría Que sentirá que hoy puede olvidarse Por un amor Ya he regresado Otras bocas buscando Desacerables De tus brazos extraños sin sellar Lleno de emoción Y tan solo consiguen hacerme Por recordar los suyos De inolvidadamente Mi villana He regresado Otras bocas buscando Nuevas acerables Y otros brazos extraños Me estrechan Hielos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Que inolvidablemente Vivirá Ya he regresado Ya he regresado Ya he regresado Y no es que no me he metido Ni nada Porque no solo consiguen hacerme Y no me he regresado 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 Y es mentira Que hoy puedo olvidarse Por un nuevo amor Ya he regresado Y no me he regresado Mitras bocas buscando E no me he regresado Buscando Sin olvidarme, ya me vi He besado otras bombas buscando nuevas ansiedades Y otros grados extraños estrechán, que no se ha posible Pero solo consigue hacerme recordar los tuyos Que olvidar realmente, olvidarle Que olvidarme Que olvidarme No recordar De que olvidarme De que olvidarme De que olvidarme ¡Gracias!